Buenos días gente, en este vídeo les quiero presentar las cosas que hago en mi día a día para recuperar energía y ser más feliz. Pues comenzando con este vídeo quiero explicarles que desde que llevo este ritmo de vida aplicando estos hábitos que voy a enseñar en este vídeo, pues he notado que en mi vida literalmente todos los días estoy feliz, no hay un día en el que estoy triste. Sí, tal vez tengo mis bajones de energía, tal vez sí en algún momento me enojo porque suceden cosas, pero siempre, siempre puedo mantener esa positividad, esa buena energía. Siempre puedo hacer que mi día sea un día positivo, un día feliz. Y pues quiero compartirte esto para que tú también puedas aplicarlo en tu vida y también para que la mejores, para que te sientas bien contigo mismo. Para empezar, lo primero que hago siempre es intentar dormir bien, intentar dormir con un ciclo de sueño de dormirte a una hora y despertarte a una hora. En mi caso es más o menos dormirme a las 11 y despertar como a las 7 y media, esa es la hora que tengo más o menos en mi despertador. Luego de ahí, tender la cama, tender mi cama es sumamente importante, ¿por qué? Porque aquí es donde yo voy a estar, si llego, me quiero acostar, voy a estar en la cama. Tengo que tener la cama limpia porque además es mi espacio donde yo descanso, es mi cuarto y mi cuerpo también trabajo, necesito que se haya arreglado mi cuarto para estar bien con mi mente. Y además de eso, pues también agrego tomar un vaso de agua justo al despertar. Esto me ayuda a activar mi cuerpo, mi estómago y pues prácticamente agarrar energía rápidamente para afrontar el día de hoy. Así que vamos con el siguiente hábito que implemento para ser más feliz y aumentar mi energía. El siguiente hábito que implemento en mi día a día sería meditar. Meditar sobre todo yo lo hago a estas horas de la mañana, antes de ir al gimnasio, después de despertarme, ¿para qué? Para pues como calmar la mente, para prepararme para todo lo que viene en el día, todo lo que voy a tener que afrontar. Y pues ya irme a un día en el que esté totalmente enfocado en lo que quiero realizar. Obviamente si tú no tienes tiempo hasta ahora, puedes realizar la meditación a la hora que sea, ya que meditar pues es un hábito que independientemente de la hora a la que hagas, te va a ayudar a ti. Pues ya saben los beneficios de meditar, igual tengo el video de la idea definitiva de cómo meditar. Así que pues vamos a meditar un poco. Y pues esta es la meditación que hago. Como pueden ver, no es una meditación muy larga, pero es una meditación que me ayuda a respirar. La hago en tiempos, voy aumentando pues el tiempo que duro en mi respiración. Obviamente esto lo hago porque yo ya tengo bastante práctica en la meditación y llego pues a grandes apneas. Pero pues así. Y pues de aquí sigue a seguir unos puntos muy importantes, así que quédate en el video. Vamos. Pues la siguiente cosa que hago es salir a tomar el sol un poco. Esto obviamente pues no lo suelo hacer aquí donde estoy ahorita, lo estoy haciendo para el video. Lo estoy haciendo pues sí para el video. Pero normalmente lo suelo hacer cuando yo voy de camino al gimnasio pues. Pero tomar el sol es muy importante, sobre todo en las mañanas, porque es como que tu cuerpo regula los ciclos de día y noche. Entonces pues espero que se me esté escuchando bien porque sabe bastante ruido. Pero pues sí, o sea, he visto investigaciones, he visto beneficios de tomar el sol. Obviamente tomar el sol es muy bueno, incluso a mí me gusta hacerlo cuando estoy enfermo. Cuando estoy enfermo siento que salir a tomar el sol cinco minutos, en vez de estar ahí tirado en la cama todo el día, me ayuda mucho a recuperar la energía, me ayuda pues a sentirme mejor. Siento que tomar el sol es algo sumamente importante y pues está comprobado que te ayuda, te da beneficios, adquieres vitaminas, regulas tu ciclo de sueño, tienes pues muchos beneficios. Y luego de hecho a mí me gusta, no vi si se vea por allá, que pues están lo que son las montañas. Tengo pues algunas buenas vistas cuando voy de camino al gimnasio y pues es bastante bien, ¿no? Luego, de aquí lo que vamos a hacer es ir al gimnasio. En el gimnasio pues hago ejercicio, ¿no? Realizar ejercicio es otra parte de recuperar energía y ser más feliz. Si tú estás, si tú estás, como se dice, bien con tu cuerpo, si tú te ejercitas, cuidas tu salud, obviamente vas a sentirte mejor, obviamente va a aumentar tu energía, obviamente vas a ser más feliz. Y sí, desde que yo fui al gimnasio, incluso antes de ir al gimnasio, cuando ya realizaba ejercicio en mi casa, me sentía mucho más motivado, me sentía mucho mejor con mi cuerpo, sentía que después de hacer ejercicio tenía energía para comerme el mundo. Así que, sí, como ya les dije, tomar el sol, ir al gimnasio, sobre todo en la mañana, es lo que a mí me gusta, es lo que, no sé si a lo mejor, pero es lo que a mí me gusta. Y pues eso, ¿no? Sí, así que, pues aquí les dejaré unas tomas en el gimnasio. Igual no serán muchas para que no se alargue el video. Y después de esto seguiría, no me acuerdo, pero lo que sigue también, ah, ya me acordé, ducha fría. Así que, siguiente. Balu, quiero salir en el video, saluda. Tú si estás energético todo el día, ¿eh, cabrón? ¡Ey! ¡Ey! El siguiente hábito que implemento sería una ducha de agua fría. Ahorita lo que voy a hacer es, ya llegando al gimnasio, desayuné, ahorita me voy a meter una ducha de agua fría. Esto lo implemento yo en mi rutina porque así es como me queda mejor, ¿no? Porque después de esto yo tendré que ir a la universidad, o después de eso tendré que hacer mis trabajos, y pues así es como lo meto. Pero una ducha de agua fría lo que va a hacer es activarte. La ducha de agua fría te ayuda mucho con tu sistema, te ayuda con tu sistema inmune, te ayuda con tu sistema respiratorio, cardíaco. La ducha de agua fría es muy buena, la verdad. Además de que también te ayuda con la piel, y pues como ya se menciona en el video, ayuda a aumentar tu energía y te va a hacer más feliz, 100% te lo aseguro. Así que vamos con una ducha fría, y después de eso te muestro los últimos dos hábitos que implemento en mi día a día. Vamos. Vamos. Ya por último, los últimos dos hábitos que implemento en mi día a día sería que agrego una siesta de entre 15 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque una siesta te va a reanimar, te va a rehabilitar para que sigas trabajando en tu día. ¿Esto por qué? Porque llega un momento, tal vez después de comer, después del desayuno, de tu primera comida, como tú lo hagas, que te va a dar un bajón de energía, vas a querer acostarte un rato. Entonces, echarte una siesta de entre 15 a 30 minutos es lo ideal. Además de esto, te ayuda a resetear tu mente. Esto te ayuda mucho a resetear los niveles de dopamina, ya que pues al estar expuestos en la mañana a los teléfonos, a las redes sociales, los videos de YouTube, cosas dopamínicas, obviamente que tu cerebro ya va un poco cargado, pero tú entonces cuando te echas la siesta de 15 minutos, de 20 minutos, lo que haces es resetear tu cerebro. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, a las 4 de la tarde, echarme una siesta de 15 a 20 minutos y en cuanto me despierto, ponerme a trabajar, ponerme a hacer lo que tengo que hacer porque es mi momento como más productivo, porque tengo reseteada la mente. Así que sí, pues echarte una siesta es muy positivo. Obviamente tú la puedes implementar a la hora que quieras, no abuses de ellas. Siempre, mientras sea de 15 a 30 minutos, va a ser una buena siesta. Ya por último, último hábito sería que seas agradecido y que pienses que ha sido un buen día. Piensa que es un buen día. Yo cada día que me despierto digo, este es un gran día, este es un buenito día. Si tú vas con el pensamiento de que el día es bueno, de que eres agradecido con lo que tienes, estás agradecido de estar vivo, de estar en este momento, de tener para comer, tú vas a ser instantáneamente más feliz y vas a tener más energía para trabajar en lo que quieras hacer. Vas a tener más energía para alcanzar tus metas, tus objetivos, tus proyectos. Incluso para cosas que tal vez no dirías, no es tan importante. Pero si para ti es importante, ¿por qué no dedicarle energía, no? Entonces, sé agradecido, sé positivo y pues estos serían los hábitos que implemento en mi rutina día tras día para yo sentirme realmente feliz con lo que hago y con lo que soy. Ya por último, como tips extra, te quería dar los siguientes consejos. Pues bueno, no son consejos, son tips extra, pues. Ya por último, te quería dar estos tips extra, que sería que comas saludablemente. Comer saludable, obviamente, va a incrementar muchísimo tu energía, tu salud, tu felicidad. Tomar agua, tomar agua, pues te ves increíble. Cambia el refresco por el agua. Mantén un espacio limpio y pues ordenado. Tener un espacio limpio y ordenado se refleja en tu mente. Entonces, si tú estás en un espacio limpio y ordenado, vas a estar mucho más cómodo, vas a estar mucho más feliz, vas a estar mucho más alegre. Luego, disminuye al mínimo el uso de las redes sociales y los videojuegos. Esto porque, o sea, los videojuegos y las redes sociales tienen un impacto muy negativo a lo que es tu cerebro. ¿Por qué? Porque te suben tus niveles de dopamina. ¿Por qué? Porque te crean falsas expectativas. Porque piensas, tú prácticamente estás engañando tu cerebro. Y esto lo único que va a hacer es que tú te sientas mal con tu realidad actual, con la realidad que estás viviendo. Luego, otro tip muy importante que sería que de vez en cuando salgas a dar un paseo, a despejar la mente, a mirar algo. Que te tranquilices, que te calmes, que pienses durante 30 minutos, durante media hora, durante la misma hora. Sí, que prácticamente que hagas eso, ¿no? Que te tomes un tiempo para reflexionar, para salir a dar un paseo, para salir tú mismo, tú solo, para tomarte un café, lo que sea. O sea, esto te va a ayudar mucho. Y eso, al fin y al cabo, no lo metí en lo que es la rutina, los últimos pasos, no porque no sea importante. Sino porque realmente, tal vez, no es algo que hagas todos los días, pero implementarlo una vez a la semana, una vez cada dos semanas, una vez al mes, te va a ser de muchísima ayuda. Y además de que, pues es muy divertido. Luego, otra cosa que te va a ayudar mucho a liberar la mente sería escribir, crear un diario reflexivo, crear reflexiones, hacer algo, escribir. El simple hecho de tú poner en un escrito lo que estás pensando, te va a ayudar a liberar la mente. Escribir también es un hábito muy bueno. Y el último sería que controles tus emociones, controlar tus emociones y ser positivo. Esto, obviamente, que si tú llegas a controlar tus emociones, va a ser imposible que vuelvas a sentirte súper enojado, súper incontrolable. ¿Por qué? Porque al estar en control de ti mismo, vas a poder manejar tus emociones de manera positiva, de manera correcta o de la manera que tú la quieras guiar, ¿no? Y pues esto va a ser sumamente bueno para ti. Así que esto es todo por el video de hoy de cosas que hago en mi día a día para recuperar energía y ser más feliz. Espero que te haya gustado mucho. Si te gustó me apoyarías mucho con un like, suscribirte, dejando algún comentario. Puedes dejarnos tus tips. Y pues nos vemos en el próximo video. Un saludo y chao.